El que formó mi alma Y me trajo a la vida Se llama Jesús El único que salva Y borra las heridas Se llama Jesús El que un día me formara En mi madre querida Se llama Jesús Y de ella me sacara Para darme vida Se llama Jesús Yo soy de Jesucristo La identidad de mi alma Es el nombre de Él Él es el único digno De suprema alabanza Yo soy de mi Rey Yo soy de Jesucristo La identidad de mi alma Es el nombre de Él Él es el único digno De suprema alabanza Yo soy de mi Rey Yo soy de Jesús Yo soy de Jesús Yo soy de Jesús Yo soy de Jesús Yo vivo por Él Soy salvo por Él Soy salvo por Él Tengo vida por Él Y canto por Él Yo soy de Jesús Yo soy de Jesús Si me predican otro nombre Yo soy de Jesús Porque si vivimos O morimos Somos Somos De Jesús Antes yo era del mundo Pero Jesucristo La identidad de mi alma La identidad de mi alma Es el nombre de Él Él es el único digno De suprema alabanza Yo soy de mi Rey Yo soy de Jesucristo La identidad de mi alma Es el nombre de Él Él es el único digno De suprema alabanza Yo soy de mi Rey Yo soy de Jesús Yo soy de Jesús Yo soy de Jesús Yo soy de Jesús Yo vivo por Él Soy salvo por Él Tengo vida por Él Tengo vida por Él Y canto por Él Yo soy de Jesús Yo soy de Jesús Si me predican otro nombre Yo soy de Jesús Y si por decreto hay otro nombre Yo soy de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!